Chicos del Club, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vengo a platicarles acerca de lo que va a suceder con los eventos deportivos de talla internacional que se tienen planeados a desarrollarse durante los próximos meses en la Ciudad de México. Las grandes ligas, iniciemos con ellos. La liga de béisbol más importante en el mundo, la estadounidense, tenía pactado jugar por primera vez una serie de temporada regular en la Ciudad de México en el nuevo estadio de los Diablos Rojos, el ARP-ELU. Pero la situación de la pandemia a nivel mundial de coronavirus ha suspendido el arranque de la temporada y por ende, obviamente, los partidos en nuestra urbe no se van a desarrollar. Pasando a lo que es la Fórmula 1, el Gran Circo ha modificado todo su calendario con la cancelación de 10 de estos eventos. Pero se dice que a partir de julio-agosto se retomaría más o menos lo que sería la calendarización del segundo semestre de este 2020. Por lo cual, el Gran Premio de la Ciudad de México hasta el momento no sería afectado en cuanto a su realización. Sin embargo, está muy alta la probabilidad de que esta se efectúe por primera vez sin público. Pasando a la NBA, bueno, pues sabemos que ni siquiera ha podido terminar la temporada 2019-2020. Se tiene planeado por ahí que el final de esta campaña se lleve a cabo en las instalaciones de Walt Disney World y con ello se aplazaría el arranque de la siguiente campaña, que siempre inicia por ahí del mes de octubre y ahora sería en diciembre. Los partidos que se desarrollarían en México justamente serían los de la próxima temporada y se juegan siempre en el mes de diciembre. Pero con todo este retraso, pues ahora hay que ver si es que hay partidos y si se efectuarían hasta inicios del 2021. Y para finalizar, la NFL, que hace unas horas hizo oficial por medio de un comunicado en sus redes sociales que se cancela el partido de este año en la Ciudad de México, con lo cual es el segundo encuentro en los últimos tres años que se cancela dentro de los partidos a efectuarse en la cancha del Estadio Azteca. Pero esto no es algo personal para nuestro país, sino que en todo el ámbito internacional la NFL así lo decidió, por lo cual los partidos que se disputarían en Inglaterra también han quedado cancelados para este año. Vamos a ir viendo qué es lo que va a suceder y cómo es el acomodo del deporte a nivel mundial. Y para ello no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx Ahí estarán informados al momento de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Si te gustó este video, yo te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caloca. ¡Gracias! ¡Gracias!